300 gramos de clave de huevo, un huevo entero, dos paquetes de avena y 32 gramacos de crema de cacahuete niño vamos. Mira ahora un poco no me gusta decir speech motivacional porque no creo en esa puta mierda de motivacional y speeches y esa gente que te vende mierda que te dice que todo el día son los motivadores que le den por culo a esa gente esa gente sólo son gente inteligente que te saca el dinero a ti o cómo hacer un millón de dólares en así págale su paquete y dale dinero y te va a dar una charla de mierda y va a estar en el puto mismo sitio va a ser la misma puta persona vale la gente me pregunta como otras pues cómo te defines tan rápido tío o como como vives en américa macho yo no puedo o como fuiste australia no es que yo no sé cómo hace cómo te permites comprarte todas esas cosas es que juegue cómo haces dinero si me estás preguntando esas cosas en comentarios ya te digo no lo deseas tanto si deseas tanto algo eres tú el que te lo tienes que hacer nadie lo va a hacer por ti y nadie te va a hacer te va a decir cómo hacerlo nadie te va a decir cómo hacer dinero nadie te va a decir cómo definirte yo te puedo decir cómo definirte pero tú lo tienes que hacer nadie te va a decir qué paso tienes que seguir para ir a américa te puedes ir tú y enterar ir a la embajada enterarte leer hacer papeleo tú 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 no yo no lo entiendes nadie lo hizo por mí nadie lo va a hacer por ti a lo mejor de que le pagues a alguien para que te hagas cosas entiendes que que me decía o si vete australia nadie nadie me decía algo estás loco no te vayas australia que haces o yo era periodista dejé mi dejé mi carrera que hice un grado o mi padre mi padre me decía no vas a llegar a ningún lado con el fitness no vas a llegar a ningún lado con el gimnasio no no lo digo mi padre de estos vídeos así que no no digo nada malo de él sólo es un ejemplo de que en la vida la gente no te va a decir oh sí tío es que lo vas a conseguir o si hace esto o abre ese negocio que te vas a hacer rico no la gente te va a decir oh pues seguramente no te vaya bien o si no haces tú las cosas nadie las va a hacer si tú no te pones a investigar cómo ir a américa nadie lo va a hacer si tú quieres algo realmente lo quieres lo vas a conseguir pero para hacer eso tienes que ponerle trabajo y trabajo y trabajo y nadie quiere trabajar y todo el mundo son vagos y ya está si tú no lo tienes lo que quieres es que no lo estás haciendo no estás no estás intentando lo demasiado fuerte no estás intentando demasiado así que es fácil si quieres algo eres tú el que tienes que salir ahí y hacerlo no esperes que un comentario y que te den una solución aunque hay una pastilla mágica o algo así no no y no maricones a currar cielos es la única manera lo siento que se haya jodido vuestro cuento de hadas no lo vais a hacer ricos dándole un botón o vais a ser ser arnold tomando una pastilla lo siento macho os he chafado el sueño no 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 ¡Susos! ¿Qué pasa, pitufos y pitufas? Pues bueno, como habéis visto, he desayunado y estoy ahora lavando a Daisy que estaba sucia de cojones. No me gusta tener el coche sucio, macho. Y más ese color negro mate, sucio, se ve súper feo y bonito, se ve súper bonito, pero he estado liado. Bueno, no he estado liado, ha sido una semana y media desde que me lo pintaron, me dejó el chico que esperara una semana, básicamente por eso lo tenía sucio. Y ya el día que lo recogí estaba lleno de polvo, porque donde lo pintaron afuera, no sé qué pasó, me dijo que se llenó de polvo. Pero bueno, el caso, se está limpiando ya, estará brillante para romper cabezas y vamos a hacer un entrenamiento de brazos al Soso o qué máquinas. Vamos a crecer 5 centímetros el bíceps en un día. ¿Qué me decís? ¿Que sí o que no? Que sí, niño, vamos, joder. Gávate. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!